Hay actividad por todo el recinto. Parecen los colmillos negros. Hay actividad por todo el recinto. Parecen los colmillos negros. Parecen los colmillos. Creo que los colmillos buscan las bases de datos del CCE para explotar sus antivirales de amplio espectro. Tenemos que detenerlos. ¡Vamos por allí! ¡Recibo fuego intenso! ¡Te gusta, cabrón! ¡Un agente necesita ayuda! ¡El blanco no ha muerto! ¡No veanlo! ¡Dadme cobertura! ¡Pillo la ametralladora! ¡Pillo la amarradora! ¡Suscríbete! 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 ¡Va un bloqueador! ¡Le hemos perdido a otro! ¡Un enemigo eliminado! ¡No creéis que tomen los flancos! ¡Agente abatido! ¡Ya vamos! ¡Dos brazos del tesoro! ¡Estoy ciego! ¡No quiere quedarse quieto! ¡Suscríbete! ¿Qué has hecho? ¡Belicuada! ¡No quiere volver a ponerlo! ¡A punto de agente de edificio! ¡Es una biocera! ¡A punto de agente de edificio! ¡Es una biocera! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Agente de DeVision en la mira! ¡Cuando explosión aérea! ¡Constantes críticas! ¡Agente abatido! ¡Un agente necesita ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡No, como en estos blancos! Traumatismo grave y comenzado. Agente ardido. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostil detectado! ¡Necesitamos un médico! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito cobertura! ¡Vamos! ¡Vamos!